Ahora mismo hará como tres cosas, ya que era nuevo, ¿lo oye? Sí, sí, pues sí lo tiene. Ya, mañana, lo que dijo la compañera, que en este fondo monetario internacional, la primera trama de ajuste, el primer tramo de ajuste fue de una reducción salarial del 5% a todos los funcionarios públicos. En lo que dijo el fondo monetario internacional, le llegaron a un 25% de reducción salarial, lo que incluye a los agentes de policía, 25% menos en el salario de cada mes. Nosotros estamos luchando para que esto no suceda. Ustedes seguramente cuando el 25% se lo reduzcan, a lo mejor se unen a nosotros en esta lucha. Muy bueno, David. Y por otro lado, hay una cosa que tal vez ustedes no sepan, en el año 2005 se convocó un referéndum para convocar la Constitución Europea. No sé si ustedes se acuerdan del año 2005, se convocó un referéndum en España para convocar la Constitución Europea. Ustedes recordarán que en España salió el sí. Posteriormente se hizo el mismo referéndum en Francia y salió el no. Yo recuerdo que en el 2005 incluso Zapatero y el Partido Socialista hicieron propaganda apoyando a la Constitución Europea. Por aquí la gente la apoyó. La gente la rechazó en referéndum. En Francia también rechazaron la Constitución Europea en referéndum. En Holanda, pero las élites europeas estaban muy interesadas en que la Constitución Europea saliera adelante. Y por eso los títeres aquí del gobierno empezaron a seguir diciendo que aunque la gente hubiese dicho que no, tenía que salir adelante. Pero era un poquito descarado sacarla si ya en referéndum la gente había dicho que no. Pues de Alemania vino la idea de la voz de Ángela Merkel. Vamos a hacer una cosa. Le cambiamos el nombre de Constitución Europea a Tratado de Lisboa y no le preguntamos a nadie. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Para empezar, la gente no sabe que el Tratado de Lisboa es la Constitución Europea. Que fue aprobada sin referéndum. Le cambiaron el nombre por la negativa. Posteriormente, solamente para que sepan, el Tratado de Lisboa entró en vigor en diciembre del 2009. Tuvo que ser sometido a referéndum en Irlanda y salió el no. Y ahora van a entender cuál fue la urgencia y la desesperación de las élites por sacar adelante aquello cuando no había crisis todavía. Porque ellos la preveían. Y también preveían la reacción popular. En el título número 2 de la Constitución Europea, que es el Tratado de Lisboa, dice textualmente, y es una pena que eso todos sepamos nosotros, porque tenemos que estar informados, todos tienen derecho a la vida, excepto para reprimir una manifestación. Eso es peor que la Alemania nazi. Eso es peor que la Unión Soviética. Y es muy grave que nosotros nos hemos enterado en esa situación. Tenemos que saberlo. Ustedes se lo preguntan a cualquier agente de policía y no saben de qué él está hablando. La Constitución Europea, la tenemos en la actualidad, es peor que lo que había en la Alemania nazi. Porque permite quitar la vida a una persona en caso de manifestación. Y la gente no me lo cree. Incluso los abogados no lo saben. Hay que presentarles el artículo. Y tenemos que luchar contra todo eso. Porque este desvalidamiento del que somos testigos ya lo tenían planificado. Es la austeridad fascista. La tenían planificada desde hace tiempo. Y ellos sabían que el pueblo se iba a levantar. Y por lo tanto tenían que blindarse con las leyes. Y por eso la Constitución Europea, que se llama el Tratado de Lisboa, dice algo parecido con el derecho a la libertad. Todo menos viene a decir que cualquier persona que se considere disidente debe ser privada de la libertad. Es que va a darnos a la Unión Soviética. Tenemos que debatir esto aquí. Tenemos que hacerlo público. Que la gente sepa en manos de qué élite fascista estamos. Información. La información es poder. Tenemos que debatir la Constitución Europea aquí en una asamblea. Gracias. Como ustedes saben, el grupo Bilderberg, del que se ignoraba su existencia, se llevan reuniendo en secreto desde el año 54. Se conoció su existencia a nivel público en el año 2009 cuando se reunieron en Grecia. En el año 2010, muchísimos españoles conocieron su existencia porque se reunieron en Barcelona, en India. Bueno, como ustedes saben, son miembros del grupo Bilderberg, Emilio Botín, la reina Sofía y otra élite española. Pues en el 2011 acaba de terminar la reunión de Bilderberg en Suiza, que reúne a toda la élite, que es una élite fascista, eugenésica, que entre otras cosas quiere reducir la población mundial. Y por ahí van todas estas medidas. La conclusión, y les recomiendo que investiguen, les puedo pasar la información a quien les quiera. La conclusión que sacaron en la reunión de 2011, que fue del 9 al 12 de junio, fue que el desvalidamiento al que están sometiendo a la población europea va muy despacio. Que a estas alturas ya tenían que tener a la gente con la lengua arrascando el asfalto. Eso es lo que han decidido las élites europeas. Por lo tanto, estamos en manos de una mafia criminal. Y estas personas que son peones, empleados, no saben nada. Por lo tanto, nosotros no podemos ir contra ellos. Nosotros tenemos que estar educados. No son ellos, ellos deben ser en órdenes. Tenemos que ir a quienes están planeando llevar a Europa al hambre y a la miseria, que ya preveían el despertar de los pueblos. Y por eso se brindan con las leyes. En el año 2010, en la reunión de Bilderberg, había, ustedes saben que hubo un cordón y un dispositivo publicitario en Barcelona muy importante. Que todos, no sé, muchos de los que están aquí, saben, que fueron conscientes de esa reunión que se hizo el año pasado en Barcelona. Un banquero norteamericano le dijo a un banquero español, probablemente Botín, en esa reunión. ¿Por Roqueferle? ¿Por Roqueferle era el banquero? Sí, le dijo a un banquero español. Y todo eso está documentado. Esto no se lo van a creer. Por eso le digo. La realidad superó la ficción. Y tenemos que informarnos. Porque los medios de masa solo están allí para servir a las élites, para crear, son propaganda macabra, que solo sirven para desinformar. Pues en el año 2010, el banquero norteamericano Roqueferle le dijo probablemente a Botín, le dijo que le daba asco ver esa mochedumbre asquerosa afuera manifestándose. Y el banquero español le dijo, mira compañero, tú sabes por qué esa mochedumbre asquerosa, como tú la llamas, se da el lujo de manifestarse. Yo te voy a decir por qué. Porque tienen los suficientes ingresos. Ahí lo está diciendo claro. Es austeridad fascista, diseñada en laboratorio para acabar con nosotros. Y tenemos que rebelarnos levantándonos contra eso. El mismo Roqueferle que menciona la compañera dijo en el año 2003. Para el año 2010 tendremos a Europa sumida en una crisis de tal magnitud que no tendrán más remedio que aceptar nuestro nuevo orden mundial. Y es hacia ahí, hacia donde nos derivimos. Quiere decir todo esto que ya no tenían planificado. Que no son los mercados. Porque cuando se trata del malo dicen mil lades. Le ponen caga, le ponen una barba y le ponen un turbante. Pero cuando se trata de ello son los mercados. Y si no identificamos al enemigo, no podemos luchar contra él. Hay que identificar al enemigo, ponerle nombre a su apellido. ¡A la vista negra! ¡A la vista negra! ¡A la vista negra! Tienes el turno en un segundo, pero hay algo muy importante que tienen que irse aquí. Están cargando la lombada de Palma de Mallorca. Están cargando la lombada de Palma de Mallorca y la están desalojando, ¿no? No, no, no. Están cargando la lombada de Palma de Mallorca. Están cargando la lombada de Palma de Mallorca. Están cargando la lombada de Palma de Mallorca. sociales, es decir, para la sanidad pública, escuelas públicas y demás cosas públicas, ¿no? Pues eso también sufre el recorte. Y de eso también los señores azurias, como los llamaba mi compañera, también ya están sufriendo recorte. Es decir, tenemos recorte no solo del salario directo, sino también del salario indirecto, que también hay que decirlo. Gracias. Cuando ya mi turno, para el mundo, 200 páginas, en cuya constitución solo caben 500 millones de personas. El resto ha morido. Así que, si ellos son ya 300, ¿quién cabe ahí? Averiven que otros dos países caben ahí, porque a los demás nos quieren liquidar. Sobramos. Muy bien. La regulación poblacional es cubierta, lo que vengo diciendo hace años. Vale. Solo una forma de comunicación, que quiero comunicar, que siendo las 8 y... Bueno, primero, ya lo comunico yo, mi nombre es Pedro Borra, con DNI 38171626K. Comunicar, que siendo las 8 y media, se convoca una concentración aquí, en la Plaza de la Cancelaria, el día 4 de julio de 2011, 4 de julio de 2011. Es una concentración que no se pudo comunicar antes, pero encontrarse en la subdelegación cerrada. Se comunica directamente a Arantes, la subdelegación cerrada, se la comunicó directamente a la CNI B65057. Ya está, para que quede constancia, de que se comunica. Nada más. Se comunica, siguiendo las 8 y media. El 4 de julio de 2011, se convoca una concentración, con carácter de urgencia, en la Plaza de la Cancelaria. Comunicación, que no se pudo realizar antes, pero encontrarse en la subdelegación cerrada. Se comunica directamente, de mi parte, porque ahí tiene que comunicarla, que soy Pedro Borra, y la de ella, con DNI 38171626, de acá, a la gente número 95057. Gracias. El escrito que se ha indicado ahora, puede tener dos caras. Una, que nos dé tiempo a seguir ganando tiempo, para ver qué pasamos y qué hacemos. Y otra es, que haciendo el escrito, estamos diciendo que estamos ilegales. Me explico, estamos diciendo que no nos dio tiempo por, con lo cual, ¿qué quiere decir? Posiblemente, siempre tengamos que pedir un permiso. No sé si lo razonan. Comunicar. Comunicar. Pero entonces, tendremos que seguir comunicando cada uno. Pero cuando volvamos a querer reunirte, vamos a perder el derecho de que te puedes reunir sin pedir permiso. Pregunto. Bueno, lo vamos a hacer, y para la siguiente ya veremos. A ver, miren, hace caso, tres horas, quizás cuatro ya, salía de mi casa, y estaba el cara dura de Paulino Rivero, diciendo que había que escuchar al pueblo. Esto lo oí yo, aquí había una persona que también lo dijo. Que había que oír al pueblo, que el pueblo estaba en la calle demandando. O sea, este cara dura esta tarde, cogiendo el puesto, diciendo esto, y dando órdenes por otro lado. O sea, que basta ya. ¿Saben qué les digo? Mantengamos la calma. Ustedes recuerden que la noche del 19 estábamos en un caso similar, y cuando todo el mundo se alborotó y empezó a decir cuánto vale la denuncia, cuánto no sé qué, recuerden cómo se alborotó el patio y yo les dije, mantengamos la calma. Estamos tranquilos, nos estamos alterando el orden. Rubalcaba dijo que no se nos quitaría de la calle si no alborotábamos. Espero que siga esa palabra en pie. Estamos arreglando lo que ellos han desarreglado. Estamos pidiendo que queremos que se acabe el paro. La pobreza y la corrupción hasta en el Parlamento, porque le hemos dicho que no entre los que están imputados, y ahí tienen cero los premiados, yendo al penado. Y no vamos a parar. Respetamos a quien está haciendo su oficio. Le pedimos que sean pacientes, que estamos defendiéndonos todos contra ellos. que tengamos tranquilidad, me refiero a lo que están diciendo la policía. La policía, sé que no tiene ganas de estar aquí. Se los he dicho. Tenemos que ponerle nombre y apellido a los canberros de arriba, a los canberros, que no son ellos, que ellos están ahí en contra de su voluntad. Coño, le digo que les pongamos dos ni apellidos, a los de arriba, a Paulino Olivero, al camarero, que nos tiene en la ruina. Entonces, a partir de ahora, me preguntarían, ¿cómo voy a seguir asambleando? Aquí, y en la laguna. Entonces, lo que hay que buscar es la solución, la constitución, nos guste más o menos, pero en esto nos ampara. Entonces, ya es como reírse un poco de nuestra agenda, ¿no? Ya vale. Entonces, simplemente tenemos que asesorarnos bien, tener las claras claras, y salir a nuestra bola. Y, o sea, vale, hoy es la primera vez, pero yo espero, pues no sé cuándo es la siguiente asamblea. Igual es el jueves. Bueno, si el jueves, hay una hora que viene aquí, se está haciendo un círculo de verdad y se están tomando decisiones. No, mañana, mañana es parte. Mañana es la asamblea. Pues mañana es la asamblea. Pues mañana es la asamblea, sin pitotes, hay esa área normal. ¿Y si me vas a hacer quien es escolta? Cada vez que armamos esto, pues muy bien, pero es que no... Es que no sí sentido, o sea, es que... No sé si tiene un poco de algo. Bueno, perdón para los dos. En fin, qué paciencia, qué alegría, y que es que es absurdo todo esto, de verdad. Vamos nosotros.